Move back now Ella se me pone loca a veces La miro y se estremece Le gusta cuando la piropeo Me la imagino y entra el deseo Escapar no es una noche entera Y besarte a la luna llena Que cuando la veas Se detiene el tiempo y suben las mareas Me gusta verte mami de noche y de día No sé qué me pasa contigo que siempre estoy al día Queriendo pasar momentos de alegría Y de noche baby cuando te quería más Si me sentía bien no te lo voy a negar Buscando un amor sincero y sin mal Nada que te pude encontrar Y darme cuenta de que tu lado no me quiero quitar Tú muy bien sabes que conmigo es mejor Con él tú sientes frío, conmigo sientes calor Así que beba déjame decirte una cosa Llévate del ritmo y bailemos preciosa No le pare a lo que diga el tipo Quiero estar ahí en momentos malos y bonitos Aunque yo me muera nunca te voy a fallar En la buena y en la mala siempre te voy a cuidar Te quiero pasar a buscar a ti De noche y día tú sabes que es así Y cuando estoy contigo no me quiero ir Porque tú me apapachas más de ahí a ahí Hazte prisionera, miseria en mi piel Tú sabes baby que a toda hora te quiero ver Hazte prisionera, miseria en mi piel Ven y enséñame a querer Hazte prisionera, miseria en mi piel Tú sabes baby que a toda hora te quiero ver Hazte prisionera, miseria en mi piel Ven y enséñame a querer Hazte prisionera con tu cara linda Quiero conocer todo ese amor que tú me brindas Poderte decir hola en la mañana Y entregarte mi cuerpo en la madrugada Mi mente te invocó y mi corazón guardó Esa sonrisa que mi vida alegró Quiero que cada caricia selle toda tu piel Y que cuando nos besemos seamos un solo ser Estoy notizado más con tu figura bella Con un beso tuyo me atrapó a las estrellas Cuando yo te veo de una vez me sonrojo No te quiero ver fotos, quiero besar tu rostro No te quiero ver fotos, mami Quiero besar tu rostro No te quiero ver fotos, mami Quiero besar tu rostro Hazte prisionera, miseria, mi piel Tú sabes, baby, que a todas horas te quiero ver Hazte prisionera, miseria, mi piel Ven y enséñame a querer Hazte prisionera, miseria, mi piel Hazte prisionera, miseria, mi piel Ven Oye, solamente te voy a pedir una cosa Y es que te haga prisionera Hazte mi prisionera, entre tú y yo Capiche Tú sabes quién yo soy I'm J.R. Monique From the start De prisionera, mi piel